Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Sergio Alejandro y en este video les quiero enseñar a cómo encontrar tu dispositivo móvil Android lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de Google y buscamos encontrar mi dispositivo Google le damos en la primera opción y en la primera opción nos va a abrir una página donde van a aparecer nuestros dispositivos seleccionamos nuestro dispositivo, en este caso se va a un MIMI 10 y acá nos va a aparecer un mapa y tres opciones, tres opciones que es reproducir sonido, bloquear dispositivo, borrar datos del dispositivo en caso de darle alguna de estas tres opciones deben de tener en cuenta que el dispositivo debe tener acceso a internet para poder que estas tres opciones se hagan realidad en caso de que el dispositivo no tenga acción a internet va a aparecer la última vez donde fue localizado el dispositivo donde estuvo con acceso a internet el dispositivo es importante que abran esto desde un navegador, desde un computador que ya haya tenido acceso a la cuenta de Google ¿por qué? porque si abres por primera vez Google en un dispositivo desconocido te va a pedir que desde el mismo celular autorices la entrada a tu correo y pues eso lamentablemente pues no tienes el celular si lo quieres hacer desde un dispositivo móvil es tan solo descargando la aplicación en su tienda de aplicaciones encontrar mi dispositivo de Google, la instalamos y en el momento de instalación como les recuerdo deben ya de tener de alguna manera su acceso a la cuenta de Gmail para poder que no les pidan datos de inicio como autentificar con el teléfono ingresamos, colocamos nuestra contraseña en caso de que lo necesite y nos va a aparecer el mismo mapa y las mismas tres opciones a mi no me parece porque estoy abriendo desde mi dispositivo Xiaomi Mi 10 nos va a aparecer las mismas tres opciones tienen 5 minutos el dispositivo para sonar en caso de que lo enciendan pueden también bloquear y detener el sonido de búsqueda esto es importante ¿por qué? porque en caso de que se ha hurtado el teléfono en caso de que se te haya perdido en tu casa lo puedes hallar con facilidad va a aparecer detalles del móvil y puedes actualizar recuerde que en la descripción de este video les dejo la página para buscar tu dispositivo Android espero que te haya gustado este video que te haya servido cuéntame que otros problemas se te presentan y que más videos te gustaría ver en este canal